La Alcaldía Paseña reabrió el albergue transitorio en la terminal de buses. Este acogerá a residentes potosinos. Como cada año, el albergue transitorio de la terminal de buses reabre sus puertas para gente a situación de calle, principalmente para familias que llegan de Potosí a La Paz por las fiestas de fin de año. Dentro de eso se realiza la apertura nuevamente del albergue de Navidad que acoge a todas las personas de forma temporal, a todas las personas migrantes, la mayoría del norte de Potosí. Bueno, dentro de nuestra capacidad estamos con 150 personas que vamos a realizar la cobertura. En esta temporada los responsables de ese recinto habilitaron catres para brindar comodidad a quienes acceden a ese espacio. Asimismo, dentro de eso, como ustedes observan, están todas las catreras, están listas con sus colchas, están también con sus frazadas. Y bueno, esperando a todas las personas, priorizamos siempre en el tema de niños, mujeres y también adultos mayores. Ese ambiente estará en funcionamiento hasta el 7 de enero. Grupos de voluntarios ya listan víveres y otros productos para compartirlos con las personas que se amparan en ese lugar.